Estamos a ir a tope y yo creo que ahora ya no hay partidos fáciles, solo nos quedan finales y vamos a seguir así hasta el final. No me gusta opinar si uno es mejor que el otro, si está más débil, los dos equipos son muy fuertes, ya sabemos, todos. Y nada, yo me centro en el Madrid, estamos bien, estamos mejorando cada partido y ese es nuestro objetivo, mejorar cada partido. Claro que no, está claro que no hay equipos débiles, han llegado a semifinales es por algo, son muy fuertes como los otros equipos. Ahora, como he dicho antes, solo hay finales, no hay partidos fáciles. Mucha gente piensa lo que quiere y es normal, cuando estás a 9, 7, 10 puntos, la gente pierde la esperanza. Pero nuestros aficionados han estado con nosotros hasta ahora y van a estar siempre, ¿no? Y nosotros hemos seguido, hemos trabajado, hemos luchado, hemos recibido críticas, porque es muy difícil entrenar sabiendo que estás muy lejos del primer, del equipo que está en el primer puesto. Pero hemos sabido trabajar, luchar y ahora estamos a un punto, eso es el fútbol, cambia enseguida. El Madrid desde que estoy siempre ha tenido esta fuerza, esta gana de luchar. Es claro que cuando no ganas nada, mucha gente puede pensar muchas cosas, pero aquí en el Madrid siempre peleamos fuertes, siempre peleamos. Y si estamos a 10, a 2, a 15 puntos, no bajamos los brazos. Me gustaría pasar a la final, eso sí. Yo creo que es una recompensa al trabajo que venimos haciendo, yo creo que el equipo está en un buen momento. Y nada, esperando resultados y nosotros a seguir en esa línea, ganando partidos, que es lo que nos toca. Bueno, yo creo que estamos en un buen momento. Como te digo, llevamos 7 victorias consecutivas, yo creo que el equipo puede seguir así muchos partidos y vamos a trabajar para ello. Yo creo que sí, aunque espero que el mejor momento esté por llegar, pero el equipo está muy bien, estamos jugando bien, trabajando muy bien y hay que seguir así. Tenemos que ir poco a poco, pero está claro que seguimos con opciones en Liga, seguimos con opciones en Champions y nosotros vamos a darlo todo para conseguir los dos títulos. Cristiano es un líder, un jugador espectacular, el mejor del mundo y así lo demuestra día tras día, fin de semana tras fin de semana y nosotros contentos por su momento. Hombre, claro. Si te fijas en Cristiano, pues aprende siempre. Yo creo que hay que ser ambicioso, lo que queremos es ganar todos los títulos posibles. Ahora tenemos la Champions y la Liga con posibilidades y queremos las dos. Bueno, si el Manchester City es un rival fácil, apague, vámonos. Nosotros tenemos que ir poco a poco. Está claro que el Manchester es un equipo muy duro, con muy buenos jugadores. Nosotros, si hacemos las cosas bien, pues intentaremos pasar y aprovechar que el segundo partido es en casa delante de nuestra afición. Bueno, aunque sigamos igual. Yo creo que estamos en un buen momento, estamos jugando bien. Todos los partidos estamos trabajándolos mucho y yo creo que hay que seguir así. Yo creo que los dos equipos son muy fuertes. Primero va al Barcelona, después el Atleti, hay que adelantar a los dos y poco a poco a ver qué tal se da. Bien, bien. Bueno, yo creo que están saliendo bien. El equipo está ganando, que eso es lo importante.